muy pero muy buenas y bienvenidos nuevamente a mi canal yo soy carlo enche y bienvenidos a da y z en este modo campaña historia role play capítulo 1 estudias en un experimento de este tipo así que vamos a interpretar un jugador al cual vamos a llevar en una historia así que voy a ver la reacción que hay por parte de ustedes si gusta sino like comentarios compartir y si realmente tiene apoyo traer más contenido de este tipo así que bueno sin más preámbulos los dejo con el vídeo espero que les guste y espero que me comenten like en compartan ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más comida, pollo, pescado, voy a ir si puedo conseguir algo para cocinar, voy a poner todo esto, donde estoy, no reconozco este lugar, agua, voy a iniciar todo esto, Dios, un arma, buenísimo, esto también puede servirme, ¿Qué mierda? Tengo que irme rápido antes que me congele. ¿Hola? ¿Alguien en casa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué mierda pasa? Una cocina, baterías. Ah, voy a usar la cacerola acá, parece que está rota, destruida, ah, acá tengo, buenísimo esto, voy a poder cocinar, necesito madera. Es frío, creo que esto alcanzará. No tengo mechero, no sé por qué, pero sé fabricar uno. No recuerdo ni quién soy, necesito comer algo. Espero que esta madre alcance. ¿Dónde mierda estoy? Vamos, buenísimo. ¿Dónde mierda estoy? Mierda como llueve, este edificio está destruido, el pueblo prácticamente parece abandonado, no veo señales de vida. ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando? Lo único que me acuerdo, lo último y único que me acuerdo es un accidente. Yo estaba en el auto, pero después no me acuerdo nada. ¿Qué mierda está pasando? Esta mochila tiene una caña de pescar. De haber sido dejado reciente, no puede ser que tenga pescado fresco todavía esto. Tengo que encontrar a mi hija. ¿Qué día es hoy? No puede ser que no haya nadie. No puede ser que no haya nadie. No puede ser que no haya nadie. Este lugar parece que no está habitado hace mucho. Hola. Tal vez encuentre algún suministro que sirvan acá. ¿Pero qué? ¿Una radio? ¿Pero qué? ¿Qué? Mierda Necesito ahorrar batería ¿Qué mierda significa eso? ¿Qué caníbales? Es un pueblo fantasma esto Me voy de acá Esto me llama la espina ¿Dónde mierda estoy? A este punto no me importa ni mojarme Cami uovo Tinra 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 Cami uovo Tengo que ir a mi casa 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 Tengo que ir a mi casa